¡Corre, Nacho! ¡Voy! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos a un nuevo vídeo a este vuestro canal. Hoy, partido muy importante del Real Valladolid, porque no es un partido cualquiera. Hoy jugamos contra el Burgos, hoy hay derbi castellano. Y es que el Real Valladolid no solo se juega hoy tres puntos, se juega también la revancha del plantío. Allí, en el estadio del Burgos, perdió el Real Valladolid 3-0. Y hoy, aquí en el estadio, no solo hay un derbi, también una revancha. ¡Novedades! Gonzalo Plata vuelve al once inicial tras el partido de Copa. Y hoy, Pacheta sale con todo, porque sabe que esto no es solo un partido. Sabe que esto no son solo 90 minutos, es una batalla que viene desde años atrás y que se va a jugar hoy en el José Zorrilla. ¡Gracias! 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 A punto de empezar el partido y mirad el ambientazo que tengo detrás. Hoy la gran animación va a hacer algo muy especial, un tipo brutal para celebrar este derbi castellano. ¡Gracias! 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 A ver, en la vida hay dos tipos de aficionados, aunque sea en los derbis. Los que lo viven de pie y los que lo viven sentado. ¿De quién sois? ¿De los de pie o sentado? ¿Cómo falla eso Weissman, por favor? ¿Cómo puede fallar eso Weissman, tío? Solo, solo delante del portero. ¡Vamos! 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 ¡Al solo! ¡Al solo! ¡Al solo! ¡Bien, chaval! ¡Bien! ¡Qué gran felicidad! ¡Qué polla tiene, tío! ¡Ahora que lo pinta! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Qué polla tiene , pinta, ¡no, ni, ooo! ¡Pegueve! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Un mesela! Arranca la segunda parte, no hemos visto goles en la primera, lo bueno que si hay goles del Real Madrid los tenemos en la portería que tenemos más cerca, así que lo vamos a ver de locos. Todos tenemos que ganar, adentro, 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 adentro. Adentro, adentro, adentro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, coño! ¡Arcelo, ocho! ¡Vamos Triste! ¡Vamos! ¡Vcano! ¡Vcano! ¡Vcano сюж eyeshadow! ¡V breaks pelarıos! ¡Ana! ¡Adoní! ¡Ana! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Ana! ¡Bien! ¡Al gozo! ¡Al gozo! ¡Al gozo! ¡Al gozo! ¡Al gozo! Terminó el partidazo, chicos. Victoria por la mínima de un Real Valladolid con un golazo de Cristo. La afición del Pucela, que terminado el partido sigue animando. Y la afición del Burgos, que todavía sigue animando a su equipo después del partido. Auténtico partidazo, auténtico derbi castellano. Espero que lo hayáis disfrutado. Y si os ha gustado, ya sabéis, como siempre os digo, deja tu like, suscríbete si no estás suscrito. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!